Bienvenidos a Te lo Cuento, y Natalia Segura se siente muy mal al ser nominada por el público, pues no lo puede creer. Y deja claro que le duele muchísimo que sea el público quien la haya escogido, que no entiende qué es lo que está pasando, que hubiera preferido mil veces que fueran sus compañeros quienes la nominaran. Lo cierto es que todos sus compañeros le brindan apoyo a Natalia Segura, pues muchos de los seguidores dejan claro que allí está demostrado que en las votaciones siempre hacen trampa y que el jefe tomó esta decisión porque el público está muy molesto con este programa, pues estos son algunos comentarios que hay en redes sociales.